He pensado cuántas cosas quisiera decirte, cuántas cosas quisiera entregarte, cuántas veces me he quedado muy triste al darme cuenta que he vuelto a fallarte. Cuando veo que eres tan bueno conmigo, ¿por qué caigo y estás para levantarme? No consigo comprender tu grandeza, pero es simple, yo soy tu hijo y tú mi padre. Gracias por ir a mi lado, por ser mi camino. Gracias por ser compañero, porque eres mi amigo. Gracias por darme tu mano porque amas juntos. Gracias por dejar las huellas de tus pasos junto a los míos. Quisiera poder abrazarte y en tu oído volcar mis secretos. No necesito que bajes del cielo, porque sé que conoces mi alma. Gracias por ir a mi lado, tú me das vida, sin tu amor yo me muero. Yo soy tuyo y entero me entrego. Y en tus manos y te digo te quiero. Gracias por ir a mi lado, por ser mi camino. Gracias por ser compañero, porque eres mi amigo. Gracias por darme tu mano porque amas juntos. Gracias por dejar las huellas de tus pasos junto a los míos.